hola amigos como están estamos en un nuevo vídeo de la temporada número 9 de los desafíos de fort bite vamos a recolectar el fort bite número 76 y se encuentra tras un georama histórico en un edificio de una aseguradora vamos a ir a un edificio de una aseguradora vamos a comenzar con el desafío ah ah amigos no se olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones también apoyar nuestro código de creador en igual y que lo dejaré enmarcado en la casilla de comentarios vamos ahora al recoger el fort bite número 76 se encuentra ubicado en un edificio de una aseguradora el edificio de la aseguradora se encuentra ubicado en neopicados vamos a ir a recoger ese fort bite el fort bite número 76 se encuentra ubicado en el edificio de pisos neopicados ahí se encuentra ubicado el edificio de la aseguradora vamos a tomar el fort bite número 76 el edificio de la aseguradora se encuentra ubicado al costado de la hamburguesa del holograma como pueden observar aquí se encuentra ubicado tienen que entrar aquí y se encuentra aquí al lado derecho entran y van al lado hacia el lado derecho listo amigos eso es todo no se olviden suscribirse al canal y activar la campanita de creadores será hasta un próximo vídeo hasta pronto listo 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 Gracias.